El presidente de la Asociación de Contraloriosos de Abajo, llamado y un exhorto urgente a las autoridades municipales y estatales para que las policías, tanto, por repito, municipales y estatales, apliquen la ley de viabilidad y tránsito. Todos sabemos que dentro de la zona urbana tienen que venir máximo 60 kilómetros por hora, siempre y cuando, como se encuentra, incluido de tránsito. El problema es que en estadística, anoche el accidente caldrático que pasó, otro accidente, tiene semana y día, un mismo camión impactó con un carro, donde lo barató toda la parte de atrás y sus dos tránsitos quedaron gravemente heridos. Entonces, esto me llama la atención, ¿sí?, de que están tomando las carreteras, ahora sí que de bonicito. Es que simple y sencillamente que el alcalde aplique la ley. Hay un bando de policía y buen gobierno, hay una ley de viabilidad y su reglamento. Entonces, ¿para qué se ponen los topes? Para evitar exceso de velocidad. Pero no solo se trata, como este amigo, de poner topes, se trata de vigilar el cumplimiento de la propia ley, que significa vigilancia. Que la policía vigile tanto la municipal como la estatal. Y aquel que viole la ley, se ha sancionado simple y llanamente. Porque de lo contrario, todo el mundo va a violar la ley noche, todo el mundo maneja aquí en carne como quiere y como se le antoja. Y ese se expande todos los días, las cuatro carriles, la avenida Iglesias, en fin. Es tremendo. No solo cámaras, debe haber físicamente patrullas con elementos para poder sancionar. Porque, mira, está visto aquí en muchas partes de la República. Todo el mundo sabe que hay cámaras. Pero, ¿sabe qué dicen? Eso no funciona, nada más lo puso el gobierno nada más de pantalla. En cambio, si ven cámaras, pero ven también una unidad, una patrulla con elementos. ¡Ah, caray! Aquí están ellos por inercia. ¡Uh! Le sueltan el pie al acelerador y le bajan velocidad. ¿Sí me explico? Nadie va a respetar cámaras. Independientemente de las cámaras, deben de haber unidades con elementos que puedan ahí detener y sancionar a los infractores de la ley.